Este miércoles se efectuó la ceremonia de premiación del concurso de dibujo y pintura organizado por CONAF y que este año tuvo una recepción total de 4.300 trabajos. En el acto efectuado en el Auditorium del Ministerio de Obras Públicas, el director regional de CONAF, Juan Eduardo Barrientos, destacó el creciente interés que ha tenido esta iniciativa y la sensibilidad que muestran los estudiantes por los temas relacionados con la conservación y el cuidado de los recursos naturales en la región de Aysén. Digo yo que esta es una fiesta de participación porque la verdad es que nosotros no podemos tener otra interpretación, especialmente pensando que este concurso que es tradicional en CONAF, el concurso de dibujo infantil, donde se expresa a través del arte, se expresa el cariño y el conocimiento del medio ambiente, partió el año 97 con 100 dibujos, participaron solamente 100 alumnos el año 97. Y hoy día con mucho orgullo tenemos que decir que hemos recibido 4.300 dibujos y están participando todos los colegios y instancias educativas de la región de Aysén. Así que eso en realidad nos tiene muy contentos porque la verdad es que uno de los elementos centrales de CONAF obviamente tiene que ver con la educación ambiental. Y qué mejor dupla que el arte y la educación ambiental. Hemos podido apreciar unas tremendas habilidades de expresión artística y en este año que nosotros definimos que el bondido central en el contexto del bosque es vida y trabajo, bueno, el huemul ha jugado y juega un rol muy esencial. También yo quería relevar otro elemento que para nosotros nos llena de orgullo. Como Ministerio de Agricultura y como CONAF en particular, hemos dado, hemos cumplido un compromiso que el año pasado hicimos también públicamente y que tiene que ver con incluir una cuarta categoría, aparte de las tradicionales que existían. Y esta cuarta categoría tiene que ver justamente con incorporar el concepto, digamos, de aquellos niños que tienen necesidades educativas especiales. Y nos hemos llevado una grata sorpresa, esto lo vamos a mantener por siempre, y la verdad es que es súper relevante porque nos llena justamente de orgullo, digo yo, y también de satisfacción. Por su parte, la Ceremia de Educación, Teresa Calvis, resaltó la interesante relación que se ha generado entre las comunidades educativas de la región y este concurso que organiza CONAF. Puesto que ustedes están ayudando para que los jóvenes y los niños y nosotros todos tomemos conciencia, es breve, yo vi una película, Ser Digno de Ser. Hoy día habría que agregarle Ser Digno de Estar. Gracias niños por plasmar la naturaleza, la belleza de nuestro paisaje y de nuestros animales. Puesto que si cuidamos nuestro medio ambiente, obviamente ustedes van a tener un mejor futuro. Por lo tanto, este aplauso cerrado es para ustedes, para CONAF y para sus lindos trabajos. Muchas gracias. Las alumnas Paula Ojeda Altamirano, primer lugar en la categoría para estudiantes de quinto a octavo básico, y Karina Oyarzún, ganadora de la categoría para enseñanza media, relataron su experiencia de participar en este concurso de dibujo y pintura. Muy bien, porque motiva a los jóvenes y niños a pintar y a comunicarse con la naturaleza, con la tierra austral, la maravillosa región que podemos vivir, y por eso hay que seguirla cuidando, evitar que se contamine, y el tema fue muy bonito porque incita a los jóvenes y niños a participar en el arte, con el huemul, un tesoro regional que nosotros tenemos. Era mi tercer concurso ya, anteriormente ya había ganado también. Me motivó también, sí, porque nuestro huemule es parte de nuestra patria, de nuestro territorio nacional, y porque está en vía de extinción hay que cuidarlo mucho. El acto contó con la actuación del coro polifónico de estudiantes de la Escuela Mater Dei, y se premió también a la Escuela Pioneros del Sur de Villa O'Higgins por la gran cantidad de trabajos enviados por sus estudiantes y a docentes del Liceo Josefina Aguirre Montenegro por su permanente apoyo e incentivo de los alumnos para participar en este concurso. También se premió por primera vez la categoría para estudiantes con necesidades educativas especiales, y se entregaron estímulos especiales a los alumnos Omar Andrade y Nicolás Jepp, recibiendo ambos un pasaje a la capital del país.